En el vídeo anterior donde comparto contigo mi opinión acerca de las mejores herramientas para crear embudos de venta menciono que me encontré con un anuncio que decía básicamente algo como estás pagando mucho o demasiado por herramientas para embudos de venta, entonces crea tus embudos de venta sin que pagues estas costosas herramientas. Entonces es un curso que te muestra cómo crear embudos de venta en Wordpress, embudos de venta basados en Wordpress. Ahora lo que comenté en el vídeo anterior es que cuando algo no está siendo rentable para ti pues para qué lo sigues pagando, la idea o el objetivo de invertir en herramientas que te ayuden a crear embudos de venta es precisamente porque va a ser rentable para ti, porque te va a beneficiar en muchas cosas. Uno de los mayores beneficios que tiene el tener herramientas para crear embudos de venta es el tiempo, porque te ahorras bastante tiempo, por ejemplo crear un embudo en una herramienta por ejemplo como Builderall, que es la que yo uso, a crearlo en Wordpress. O sea es muchísimo el tiempo que te ahorras usando herramientas de este tipo que usando por ejemplo Wordpress y no es que Wordpress no sea bueno, no funcione, por supuesto que funciona, por supuesto que es bueno, yo lo sigo usando, lo sigo usando para algunos casos, pero el uso de herramientas, una de sus principales ventajas es el tiempo que te ahorras. Ahora, ¿por qué menciono este anuncio? Porque yo hice un análisis, me fui a la página y luego tomé la URL y voy a compartirte pantalla. ¿Sale? Voy a compartirte, bueno, antes de compartir pantalla, antes de ir para allá, voy a irme directamente a las herramientas que yo encontré en este que usaba, que usaba este anunciante, ¿sale? Entonces este anunciante usaba, voy a irme a tres de las herramientas que encontré que usaba para que las, para que las veas, ¿sale? Un montón, para que las veamos, para que veamos que en realidad, pues si vas a crear un embudo en Wordpress, pero no es que no vayas a pagar, ¿sale? Entonces bueno, vamos para allá. Vamos a compartir la pantalla Y te comparto la pantalla Y bueno, una de las herramientas que usaba, obviamente, pues bueno, él tuvo que haber contratado un dominio, ¿no? Ese dominio, pues, es lo más barato que tienes que contratar Independientemente de si vas a usar Wordpress o vas a usar cualquier herramienta Este, de pago anual o de pago mensual Entonces, ese, lo más económico te va a costar 12 dólares, 10 dólares, 15 dólares Dependiendo de la extensión, dependiendo del proveedor Eso es lo que te va a costar Luego nos viene la parte del alojamiento, ¿sale? HostGator, él usa HostGator, entonces si nos vamos a HostGator, le voy a decir entendido Vámonos al hosting Y vámonos aquí a donde dice, bueno, yo quiero el dominio gratis Ah, mira, con Wordpress de una vez Vamos a ver Vamos a escoger un plan Me voy a ir con el más económico Un plan emprendedor Vamos a decirle comenzar ahora Y aquí me dice por cuánto lo quiero Vamos a decir que lo quiero un año, ¿sale? ¿Cuánto me va a costar a un año? Mira, me va a costar 706 pesos por un año, ¿sale? El primer año Después me va a costar 1,776 Parece ser, mira ¿Sale? A ver Obten un año de dominio gratis Sí, el dominio me lo van a regalar, ¿sale? O sea, nada más voy a pagar el primer año 706 pesos Pero posteriormente voy a pagar 1,777.96 Aquí dice, mira De esto va a pasar a esto ¿Sale? Entonces me voy a ir al carrito Y ahí en el carrito Aquí viene ya el cupón Aquí viene lo que voy a pagar Estoy ahorrando 418 pesos Voy a renovar por esto, ¿no? A ver Correo electrónico A ver, aquí arriba Quiero registrar un dominio nuevo Un dominio ya registrado Aquí dice un año gratis Bueno, un dominio nuevo Aquí voy a ponerle Mi dominio Nuevo OscarMoreno.com ¿Sale? Voy a decir buscar Para que me lo pruebe Listo ¿Sale? Bueno, parece que ya estaba gratis Renovación Ah, ok Me está diciendo lo de la renovación Un año Protección de Bueno, si quiero la protección de privacidad Lo puedo añadir Si no, no ¿Sale? No es necesario Y parece que esto de acá No ha cambiado nada Entonces, bueno Ahí vamos Bueno, esto es lo que se pagaría ¿Sale? En En un año Ahora vamos con la siguiente herramienta Que es Active Campaign ¿Sale? Entonces me voy aquí a Active Campaign Me voy directamente a la parte de Esta Te estoy mostrando las herramientas Que yo vi que el anunciante Usaba en su propio sitio web ¿Sale? Entonces Vamos Vamos a ver Fíjate Lo puedo probar gratis Porque pues bueno Me imagino que tiene Un plan De De determinados días O de Mínimo de contactos Ok Mira, aquí está el plan Dice que tiene un plan live De hasta 500 Contactos Por 9 dólares Al mes Si lo pagas Podemos crear una lista ¿Sale? Podemos crear una lista muy responsiva Que no necesite de muchos contactos Y que sea una muy buena lista Y que con pocos contactos sea muy rentable Vamos a decir mil contactos ¿Sale? Vamos aquí a mil contactos Estarías pagando 29 dólares Estarías pagando 29 dólares al mes Suponiendo Que de esos mil contactos Este Muchos pueden convertirse en tus clientes ¿Sale? Un gran porcentaje Vamos a decir un 30% 300 clientes ¿Sale? Tendrías 300 clientes Que te estén pagando a ti Un servicio por mes ¿Sale? Por mes Para que obviamente pueda ser rentable para ti De mil contactos ¿Sale? Entonces Aquí está Obviamente es un plan light Si te fijas Es el plan más bajito De active campaign ¿Sí? No me voy a meter ahorita A ver características Ni nada de eso Pero puedes ir a revisarlo Directamente aquí a la página ¿Sale? Entonces son 29 dólares al mes De acá de lo que vimos Bueno Y si lo voy a dejar Luego vamonos a esta otra herramienta Que estaba usando Que se llama drip leads Y vamos a ver Drip leads Así es Si es un plan Este Si es pago único Si es plan mensual Si es pago anual No lo sé Vamos aquí a Get drip suite now A ver Me voy a ir aquí A obtener la suite Bueno Parece que este también es por membresía Y se puede pagar anualmente O se puede pagar Bueno parece que son las únicas dos opciones Que me da Cuatrimestralmente Sale pagado anualmente Son 19 dólares por mes Pagado por cada cuatro años Cada cuatro meses Son 30 dólares por mes Bueno Ok Ahí está Fíjate No vas a pagar En herramientas No vas a invertir Entre comillas En herramientas Costosas Por mencionar algunas Clickfunnels Builderall Kajabi Kartra Etcétera Sino que vas a usar Este Wordpress Para que te ahorres un dinero Y obviamente Aquí nos vamos a ir a buscar Vamos a decir Que eliges un tema Porque necesitas un tema Sale Vamos a Bueno A lo mejor El drip leads Es suficiente Para que sea un tema Drifting Builder Si Este ya trae un tema Entonces no necesitamos un tema Para Wordpress Sale Y Wordpress es gratuito Entonces bueno Ahí lo dejamos Voy a abrir la calculadora Vámonos a la calculadora Y vamos a hacer una suma Sale 30 dólares Más 29 dólares Más Ahí ya son 59 dólares Sale Ahora Estos Sale Estos vamos a convertirlos A dólares Sale Pero no estos Sino lo que en realidad Voy a pagar Ya el siguiente año Sale A partir del mes 13 Total del pedido 1477 Bueno Vamos a decir Que son 1177 dólares Sale 1177 dólares Perdón 1177 pesos Estos son pesos mexicanos Estos son pesos mexicanos Son 59 dólares Acá yo sumé 30, 29 Me dio 50 30 y 29 Llevamos 59 Sale Aquí me estoy haciendo bolas Le voy a poner Pesos A dólares americanos Y tenemos Y tenemos 1177 Es lo que se va a pagar 1170 1178 Para cerrarlo Son 58 dólares Sale Ahora Esos 58 dólares Vamos a dividirlos Entre 12 Eso es lo que se va a pagar Por mes 4.83 dólares Esto lo vamos a sumar A 59 dólares Que ya llevábamos 63 dólares O sea No es que vas a tener Una herramienta En realidad Gratuita Independientemente De que lo hagas Con wordpress Y con las mínimas Herramientas Porque aún así Vas a estar pagando 63 dólares Por ejemplo Para tener 1000 Suscriptores En ActiveCampaign ¿Qué pasa si tuvieras 1001 suscriptores? 1001 Suscriptores Bueno Eso no existe Te lo venden Por paquetes En el momento En que tú Rebases Tus 1000 Suscriptores Vas a tener Que pagar Por el plan Mínimo De ActiveCampaign 55 dólares Al mes Ahora yo te pregunto Aquí ¿Planeas Que en tu negocio Solamente tengas 1000 suscriptores? O sea 1000 No vamos a llamarles Clientes potenciales Vamos a llamarles Suscriptores Porque a lo mejor Después de suscriptores Se convierten En clientes potenciales Y posteriormente De clientes potenciales Se van a convertir A clientes Pero obviamente Entre más suscriptores Tienes Más posibilidades Hay La probabilidad De tener Más clientes potenciales Aumenta Cuando tienes Más clientes potenciales La probabilidad De tener más clientes También aumenta Es cuestión De números Entonces 2500 Suscriptores 55 dólares Al mes O sea No es de que Oye Tengo 1001 Pues no me cobres No me cobres Más Ahora obviamente Lo puedes pagar Por año Pagas anualmente Y te convendría más Porque pagarías 10 dólares Menos 10 dólares Menos Al mes Te estarías Ahorrando 120 dólares ¿Sale? Pero aún así Fíjate que estás pagando 45 dólares Al mes Por 2500 Suscriptores ¿Sí? Y aquí en Drip Leads Puedes decir Bueno yo quiero Ahorrarme más Voy a pagar Anualmente Y voy a pagar Solamente 19 dólares Por mes Bueno Y obviamente Pues tener que Integrar ¿No? O sea como son Herramientas que están Separadas Tienes que Entrar a tu A tu WordPress Y en tu WordPress Integrar Las herramientas Que vayas Añadiendo ¿No? Por lo mejor Después más adelante Dices Oye yo quiero una Herramienta de prueba Social Que cuando Un suscriptor Este me deje Sus datos Aparezca una Notificación Y este Y pueda Puedan Los visitantes Ver que otras Personas Se están Suscribiendo Para descargar Mi ebook Para tomar Mi webinar Etcétera Y está viendo Ahí la prueba Social Entonces ¿Cuánto me cuesta Un plugin así? ¿Sale? Entonces ya sería Adquirir el plugin O contratar La herramienta Etcétera Paso mi rey Bueno ya llegó Aquí mi niño Bueno Nos vemos En otro video Te ha hablado Oscar Moreno Muchas gracias Por estar aquí A lo que te quería Compartir Debajo te estoy Dejando un enlace Para que pruebes Las herramientas Que yo estoy usando Para crear En mundos de venta Landing pages Puedes crear También Este E-commerce ¿Sale? Es una herramienta Súper completa Te voy a dejar Acá abajo El enlace Para que veas Todo lo que puedes hacer Te dejo Dos enlaces Uno Para que empieces Una prueba De 14 días Gratis Después de los 14 días Viene ya La membresía De pago Y también Te estoy dejando Un enlace De 30 días Por un dólar Terminando esos 30 días Ya viene la membresía De pago Dentro de cualquiera De estas dos pruebas Puedes cancelar En cualquier momento Este Para que no se te haga El cargo ¿Sale? Siempre puedes contar Con mi apoyo Para cualquier duda Nos vemos en otro video Y bueno Creo que ya te había dicho Todo lo repito Gracias Gracias por estar acá ¡Sale! 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 ¡Gracias!